Ok, iniciamos con otro video más, yo creo que Marta tiene algo que decirnos y aquí así nos perdemos. Ah, sí, lo que pasa es que como a veces las chicas del otro grupo andan ahí aparte y como yo tengo que hacerle una entrega a una de ellas tres, ajá conmigo se contactó un muchacho, ¿verdad? y pues él quiso apoyarla en algo y como ahorita que todos tuvimos la oportunidad y que ellas están aquí, pues le voy a hacer la entrega de una vez a esa persona. Vamos, vamos a ver. Aquí en la tabla, la mano. Chica, necesito de su presencia, por favor. Aquí en el conmigo. ¡Qué pasiones! Necesito hablar con la raya. Buenas, buenas. ¡Abre, Matilde! ¡Buenos días, compadre! ¡Qué pasiones! Pónganse las tres ahí, necesito preguntarle. ¡Para la víctima! ¿Y yo? Usted no es porque no es chica, pues. ¡Buen chica! No soy yo. ¡Buen chica! ¡Buen chica! No, hijo. Yo voy al grano de esto, me gusta decir de una vez, dijo, mire, fue como conmigo se contactó una persona y me dijo que quería apoyar a esta chica, ¿verdad? Y esta ayuda viene de parte de Rudy Gucho de Patsún, desde Chimaltenango. Él envió la cantidad de 500 quetzales y me dijo que se lo diera. ¡Daire! ¡Ay, mamá! ¡Muchas gracias! Ya viera que ha tenido ya días que tengo este dinero y tal vez usted le va a dar uso, ¿verdad? Él me dijo que se lo diera para que usted le diera un buen uso ahí, tal vez en algún proyecto, o algo, pues ya le va a dar uso al dinero a usted. ¡Ah, vaya! Muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es gracias a Rudy. A Rudy. Bueno, muchísimas gracias ahí a Rudy, ¿verdad? Por tomarse el tiempo y también por haberme enviado esta ayuda y pues gracias por la confianza que retiene a Marta y pues gracias entonces por el gran apoyo. Y dice que es una gran chica, le ha tenido un gran aprecio y esperan Dios muy pronto. ¿verdad? Tener comunicación con usted y que se dé algo más. ¡Ah, sí! Pues ahí sí, lo sé, va. Va, ahí os digo, ¿cómo se le enamoró? No sé, yo. Yo no lo conozco, le digo yo, pero muchas gracias ahí por la ayuda. Ajá, porque no es tan lejos Chimaltenango, como a tres horas, va. Sí, está acercado. Ajá, está acercado. Uy, chico. Bueno, toda una foto para enviarse al mal muchacho. Ahí está. Sí, cóbrate. ¿No? ¿Menos? Sí, Marta Nango está arribita de, de, ¿cómo se llama? De antiguo. ¿Antiguo? Sí. Dos horas y media. Más que todo, él es de ahí, pero él está en los Estados Unidos. Sí, pues. Ajá. Ah, no se hacen dos horas. Sí, ya sé, ya te va. No me quedo con... Se hace como quince días. No, pero muchas gracias por la confianza que le tuve a la Marta y por el gran apoyo que hoy en esta tarde yo recibí. Bueno, ¿qué quiere decir, Titi? Porque como se queda viendo ahí... Titi, ¿cuándo es tu cumpleaños, por cierto, vos? No, ¿cuándo es tu cumpleaños? Sí, dígalo. A ver, no me acuerdo. Pero es de noviembre, creo yo. Es nueve, hombre. Ajá, sí, dijo. O sea, que es más antes que el mío. ¿El tuyo cuánto es? El once. El once. Ah, por días. No sé qué vas a arreglar, comadre. Dos días. Para los dos días de mi cumpleaños. Tienes nueve días. ¿Qué va a ser, güey? Un almuercito, algo así. Unos tamales. ¿Está bueno? Sí, lo importante es que vamos a ir a almorzar. Ajá, eso es lo importante. Ajá. ¿Cuántos años vas a cumplir, Titi? Veintitrés. ¿Cuánto es la misma edad que usted? Si somos de la misma edad. Yo pensé que era más grande, Titi. No. Veintitrés. Yo todavía por día soy más grande que el Titi. Porque yo... ¿Qué es el cabal? Veintitrés. Sí, de octubre. Veintitrés de octubre. Y no, ¿qué rato está de que veintitrés tiene? ¿Cuándo es tu cumpleaños puede ir? Ahorita este mes. ¿Pero cuándo? El veintiséis. El de octubre. Es igual que el del patadola. De la pan. Ajá. Esa misma fecha. El mismo día. Este voy a tu cumpleaños, Titi. El día Paz, el otro jueves. Por eso. El mismo día cumpleaños. ¿Y yo estuve, comadre? En enero, el cuatro. ¿Vas a hacer algo, Dairi, o qué? No. ¿No? No, ni almuerzo. ¿Para ella? Digo, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo el tío, dice. No sé. Dale, iba a salir. Dale. Nada más está pensando mal. Yo no te dije nada, Tito. Yo nada más tenía dicho nada. Sí, yo no te dije nada. Para la víctima. Ay, no, usted. Tú, más gran panza que tiene el tío. Buena frijolera. Y ahí, con usted y yo así iba pintando las cosas a tío. No, hombre. Pero él no se le mira así como que redondo o algo así. ¿Y al mío? Es que él es gordo parejo. Es que yo soy de ancho. Es que el Titi va como el Gerso. Mucha gaseosa, digo yo. O sea que. Mucha gaseosa. Ya como tres meses. Mira a Brian. Se sobra la paz. No, es que a Brian tampoco no se le ve así, ve. No, él no se le ve así. Pero el Brian, sí, cuando entró al canal, sí venía más. Ahorita está bajando de peso. Ahorita va a estar de bajando de peso. Mira su mamá se le cortó. Lo que pasa es que como el ejercicio va como que lo pone uno. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí, tengo una de mi máquina, algo vieja. Ahí va. ¿Cómo vas a ir a este burlado, güey? ¿Estás nueva? No, está viejita, va vos. ¿Puede qué vamos a decir lo que es? Llévate al tío para que le bajes su pancita. Hay que decir lo legal. Que una en el día y la otra en la noche. No, que dios. Tiene una en el día y la otra en la noche. Así dice Titi, va. No, yo aprendí lo que dice Titi. Se pega y se trae. Lo juntas. Este, vos, vos, este, Ingrid. Un día Titi estaba diciendo que te extrañaba algo ahí, vamos, pero no sé, vamos, si vos lo extrañas a él, no sé. Todavía se recuerda. Ya no soy a Titi, Ingrid. No. Como dijo el coja. Algo que nos querás decir de que sí, te extraño Titi, yo no te extraño, algo así. No, nada. ¿Ah? Nada que es. ¿Ya no? No. ¿Pasó, pasó? Sí. O sea que Titi fue olvido. Sí, la verdad que sí. ¿Y vos, Titi? Yo todavía no. ¿Todavía no la olvidás? ¿Todavía no, Titi? Ya ves. ¿Todavía no, Titi? O sea que si era, te dice, Titi, o sea que si era, te dice, te dice, Titi, abrázame, la abrazas. Sí. Ponga la prueba, Ingrid. Vaya. Vaya. Ponga la prueba, pues. Solo ponga la prueba, porque, mira, mira, pues, Ingrid, por decir, bueno, Titi, aquí estoy, abrazame, a veces que sienta lo que va a hacer, no va a hacer, va a hacer, va a hacer, va a ponerlo a prueba, pues, a mí me gusta esa adrenalina. Pues sí, dándole espacio. No, pues, por eso va a decirlo. ¿Por qué lo está diciendo? Va, Titi, aquí estoy, si me quiere esto, aún todavía, aquí estoy, abrázame y a ver si se anima a esto. Ajá, ahí es donde usted lo puede chiquiarte, no se anima que solo Boca, pero si lo hace entonces... Pero si ella no lo hace es que ella siente algo por él. no mire pues tampoco significa eso de que yo o sea de que tenga miedo o algo o sea que lo quiera todavía no nada que ver tampoco piensen mal Brian pero pongamos solo no lo hagan no quiere decir que él tenga temor a que él se me acerque porque eso está dando a entender Brian en pocas palabras eso por eso ponga la prueba no 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 mira escucha lo que te voy a decir yo él dice yo le pregunté un día titi extrañas a la ingres y dijo él aún así la sigo extrañando aún yo le por eso le pregunté a ella y ella dice que no vaya si ella viene se acerca se pone en medio y dice titi aquí estoy si me quieres quiero ver entonces ella se pone y si titi la abraza es que si no estamos diciendo que ella lo quiere a él entonces como que me diga a mí Brian mira que fíjate juzgando la batalla me pongo abrazó a la comadre como comadre no porque es tu comadre es como que me digas es como que me digas abrazamos a mí abraza al tío el rato que a titi le va a pagar usted va a ir a poner el pecho por él por el revés ya lo puse una vez domingo pero puso la cara ahorita que ya lo puse una vez no me diga usted ni salió de la casa como señores salió de la bien señor ya lo puse ya le pido no mete problemas a ti no señor ya lo porque él está metiendo problemas no pero ya lo puse ya puse la cara no quiero problemas ya porque el señor que le quede muy clara usted no vio don lino pero que le quede muy claro discúlpeme que se lo diga yo ya puse la cara y el señor llegó conmigo yo ya no sé para problemas de una vez les digo vaya por eso como le digo don lino ya no puse la cara yo por va pues pero usted no vio don lino y discúlpeme que se lo diga usted es que yo no vivo en la colonia levanta la voz yo yo no veo pero por lo que estoy escuchando que se le estaba acusando atrás a él no allí no hay que quede lo que pasó pasó y pero yo puse la cara no pero no lo esté agotando otra vez a él con ella y a ella con él no no eso sí le encargo por favor vaya vaya claro que usted diga que yo no puse la cara yo puse la cara o la puso la colonia o la puso usted la puso usted yo no estoy diciendo que yo puse la cara vaya porque dice usted que yo no puse no le esté metiendo la mujer la mujer a ti y eso es lo que le pido favor vaya pero porque dice usted que yo no puse la cara dígame usted simplemente eso es lo que le estoy diciendo sí porque al brian rato vaya pero como lo que me cae mal a mí que diga don lino usted no puso la cara mientras yo puso la cara y él no la puso como papá y esta vez que el hombre quería ir a pedirle titi usted fue poner la cara allá y usted la fue a poner yo no he ido vaya entonces porque se pone el brinco porque me cae mal pero no la puso dormido si huicho ya no la quiere ni ella terminó ya no sea sucio hombre usted no lo puso en la cara yo puse la cara usted el hombre llegó allá a la casa y él gritó en mi casa que necesidad tenía yo yo anduve con la ingris usted que le meten la mujer pero yo anduve con la ingris pero usted lo hizo que se metiera con ella que le quede claro lo está haciendo en mi cara y ahora por ahí yo anduve con la ingris no vaya y porque tu papá viene alegar pero claro después